hola chamaca que ronda por youtube soy de las gameplays y vamos a empezar QB dios mío cuánto brillo solo es la demo me la he descargado vía steam no sé si estoy vivo pero mi mano mola sí 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 mola se me oirá diferente porque tengo unos nuevos headsets utilizaba unos menos potentes que éste que es lo que tengo ahora con esto se oye mucho mejor y bueno yo escucho mejor aquí el juego y espero que ustedes me escuchen mejor a mí también ya me lo pondrán en los comentarios con este juego yo creo que así me voy a partir el coco como portal si voy a seguir con la serie de portal también hago este video con este para decirles que vienen los exámenes finales y este y de la prueba de enlace no voy a poder subir muchos videos que digamos de hecho no voy a ni siquiera poder subir por los exámenes así que no esperen videos es al menos al menos estas esta semana no esperen videos la primera vamos no me he visto de los controles ni nada que guay que guay ya no oh que guay no hoy no esté acá está acá y está ahí sí es súper molón ábrete en esto que hace al menos sí yupi bajemos ese bajemos este sí arrangement genial Genial, yo creo que ahí, ¿no? Genial, soy super pro. Este juego me encanta, ¿eh? Ok. ¿Y este por qué no crece? Oh, así. Oh, al parecer tiene varias formas, lo cual yo no sabía. No, así no. De otra forma. ¿Que ese sea el más largo? ¿Se puede? Sí. No te caigas, por favor. Ahorita estoy grabando 50 FPS y ya digo que me va bien al juego. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo siento que así me va bien y yo creo que esto va así. Tal que así. Ehm, no. Este sería el más largo, ¿no? Sí. Y aquí bajemos esto. Este sería el más largo. Pero sube. ¿Quieres subir? Por Dios. Oh, se nos metió el reflejo de la mano solamente. Porque no tenemos Face. Solo tenemos Twitter. LOL. ¿Puede hacer que este sea el más grande? Sí. Ehm. No me estoy partiendo el coco mucho y era lo que yo quería, partirme el coco. No. Baja. Que este sea el más alto. Que este salga dos. Y que aquí este sea el más alto. Bueno, no. Que sea este el más alto. Esto tiene una forma un poco extraña. No sé si ustedes lo verán, pero yo tengo una vista Gaylord y por eso lo noto. Coño. Coño. De puta madre. Ah, no sé si me escuchara muy bajo Este que sea más largo, por favor Si... Oh, sí Si llegué Si... A ver Este debe de ser más largo aquí Y esto va tal que así Esto lo bajo Y subo por acá Esto ha sido fácil Oh, hay otro cubito de estos azules Si... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Dios Me quieren matar No, no Este, este, este Pues no Fíjate, tío Joder Eh, no Se puede... Esto que es... Queda así No No, verdad Este, por favor Y usted, cubo ¿Se puede cooperar? Dios Oh, puedo hacer esto No, es que me avienta para acá El señor cubo Que este sea más largo primero Oh, ya Oh, amigo No 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 No, tío Joder Vaya Lo he logrado Ahí estamos Y de aquí para acá No, tío Joder Quita Uno Pues dos Entonces Fíjate tú Ahora me Ahora me dice que no llego Es lo que me estás diciendo Joder 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 No entiendo muy bien el fucking concept Oh, mira Debo hacer esto tal que así Esto esconderlo Y que hace ser más largo Oh, sí Yeah Es que tengo una mente increíble Supongo que aquí acabará la demo Que es lo más seguro Termine el primero Voy a grabar Sí Ahí ha acabado la demo Bueno, chavales Hasta la próxima Ese video solo lo hago con ese objetivo También lo que les quería decir es que Ahora las demos van a ser a probar Este Las noticias a chismear Y ya cuando haga serie será a jugar Bueno Hasta el siguiente video